Hola amigos seguidores de la página con olor a puncia, muchas gracias por estar pendientes siempre de nuestras publicaciones. Pues hace un año comenzamos esta aventura de estar en la página, de estar compartiendo fotografías, las fiestas de los barrios, las tradiciones. Recordamos que hace un año empecé con unas entrevistas, lo dejé por un tiempecito, pero hoy justamente nos encontramos en la casa de un personaje muy querido aquí en San Cristóbal de las Casas, una voz inigualable y una persona muy querida. Estamos aquí con don Salvador Camacho Corzo que nos hizo favor de abrir las puertas de su casa para platicar un poquito sobre lo que él recuerda, lo que él sabe de las tradiciones, de las fiestas en San Cristóbal de las Casas. Pues don Salvador, muchísimas gracias por recibirnos. Mi amigo Carlos, te agradezco muchísimo, bienvenidos a esta casa aquí con Rafita que está en la cámara y tú Carlos. Sí, muchas gracias. Pues no sé don Salvador, usted que nos pueda contar sobre aquellas tradiciones en San Cristóbal de las Casas, cuáles se han perdido, cuáles todavía siguen, cuáles usted recuerda. Pues son muchas de las que recordamos porque afortunadamente Carlos San Cristóbal, como lo sabes bien, es una ciudad llena de muchas tradiciones, llena de magia, de mucho colorido, que a pesar de que ha llegado en muchos aspectos la modernidad, han llegado familias que vienen no sólo del interior de la república, sino también del extranjero, y no solamente familias que han arribado aquí a San Cristóbal, de distintas comunidades cercanas, comunidades indígenas. Se ha vuelto una amalgama en San Cristóbal de gente que viene de todos los estratos, de todas las culturas, de todos los cregos, y también de ellos traen sus propias tradiciones. San Cristóbal se vio muchos años y hasta la fecha, pero era más antes que se veía favorecida por las celebraciones religiosas, eminentemente católicas. Con el correr de los años, te comento lo que dije ahorita, han llegado personas de muchos creyos. Muchas de ellas no comulgan con nuestras fiestas de barrios. ¿Por qué nos dicen, y lamento mucho que en ese concepto nos tengan, que somos idólatas? Porque normalmente las fiestas de los barrios se dedican a un santo o a una santa. Y muchas personas que traen otros credos dicen, no, ¿por qué vamos a celebrar a tal o cual santo o santa? Si el único que es santo es Dios, es totalmente de acuerdo, ahí no hay problema. Pero son tradiciones. En México, fue la católica. Como quiera que sea. Dicen que los españoles trajeron a sangre y fuego la religión católica. Quizás sea cierto. Pero también se acuñó esta religión, la cual a lo largo de generación tras generación la hemos adoptado. Muchos. Después, cuando hubo algún sisma en la iglesia católica, cuando surge Martín Lutero, que comenzó la separación de la iglesia católica, porque recordemos también que Martín Lutero fue sacerdote católico, pero él fundó su propia religión. Sin meternos en este momento, cuáles fueron las causas por las que él realizó esto. Sin embargo, las fiestas de los barrios, con mucho auge, se han celebrado en San Cristóbal durante todos los años. Y hay muchas fiestas de San Cristóbal a lo largo de todo el año y que la gente lo celebra con alegría. Algunos con devoción, otros no con devoción, otros van nomás por el hecho de que hay fiestas. Exacto. Pero de cualquier forma, las tradiciones de San Cristóbal, esas son hermosas tradiciones de nuestro pueblo, de nuestro folclor, son nuestras costumbres, donde se consume, digamos, lo que aquí se produce, tacos, chalú.